Hasta las 20, estás escuchando Sentate y pensá Sentate y pensá Con la conducción de Edgardo Quique Madero y equipo Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este clásico de todos los miércoles Si, sentate y pensá Por, si, por donde va a ser, por www.demos.com.ar 9 de junio del 2021, 19 y 5 minutos y si, estamos aquí Nuevamente, sentate y pensá Este Madagascin de interés general Que va todos los miércoles de, por ahora, solamente por ahora De 19 a 20 horas Un clásico, una costumbre Sobrevolamos todos los temas, no nos quedamos con ninguno Ni estamos en el centro, no estamos en la izquierda Ni estamos en la derecha, estamos con todos Así es, este clásico Llamado, sentate y pensá De nuestro querido amigo El señor Edgardo Quique Madero Antes de comenzar con el programa Me voy a dedicar dos minutitos Primero, para felicitar a todos los periodistas En su día Este lunes, 7 de junio Fue el día del periodista Y dije, ¿por qué se celebrará el 7 de junio? Y dije, bueno, voy a investigar un poquito Y bueno En el 7 de junio del año 1810 Salía a las calles La Gaceta de Buenos Aires El primer periódico argentino Fundado luego de la Revolución de Mayo Por el abogado y político Por el abogado y político Mariano Moreno Como órgano difusor de las actividades de la primera junta de gobierno En conmemoración a la publicación de su primer número El 7 de junio de cada año Se festeja este día El día del periodista La Gaceta de Buenos Aires Fue fundada el 2 de junio de 1810 Por la primera junta de gobierno A través de un decreto En el que establecía Que el pueblo Tiene derecho a saber La conducta de sus representantes Resultaba necesario entonces Informar al pueblo Sobre las noticias exteriores e interiores Las discusiones oficiales de la junta Con los demás jefes y gobiernos El Estado de la Real Hacienda Y medidas económicas para su mejora Entre otros aspectos Se trataba en definitiva No solo de un medio Para brindar información a los ciudadanos Sino también de una herramienta Para difundir ideas El 7 de junio de 1810 Cinco días después Del decreto de la primera junta La Gaceta lanzaba Su primer número Cuyo encabezado Llegaba una frase Del historiador romano Tácito Rara felicidad La de los tiempos En que es posible sentir Lo que se quiere Y decir lo que se siente ¿Por qué se han ocultado A las provincias Sus medidas relativas A solicitar su unión Bajo un nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener Ignorantes De las noticias Prósperas o adversas Que manifiesten El sucesivo estado De la península? Se preguntaron entonces Los fundadores Del periódico Vocero de la Revolución de Mayo Por el que pasaron Manuel Grano Juan José Castelli Gregorio Funes Pedro José Agrelo Vicente Pasos Bernardo Montiagudo Manuel José García Emiliano Medrano Camilo Enríquez Junial Álvarez Bernardo Vélez Y Manuel Antonio Castro Entre varios otros Y el 12 de septiembre De 1821 Luego de 541 ediciones Y 240 números extraordinarios El periódico semanal La Gaceta de Buenos Aires Dejó de existir Por decisión Del ex presidente Bernardino Rebadavia Entonces En aquel mismo entonces Ministro de Gobierno Y Relaciones Exteriores De la Provincia de Buenos Aires Que lo sustituyó Por el registro oficial Así que aquí En Argentina El 7 de junio Se festeja El Día del Periodista Y En el mundo No se festeja El 7 de junio Sino que es El 8 de septiembre ¿Por qué es el 8 de septiembre? Porque es el recuerdo Al periodista Checo Julius Fusik Ejecutado por los nazis En el año 1943 Bueno Desde aquí Entonces Un gran Fuerte abrazo Y saludos A todos los periodistas Y bueno Y nos incluimos nosotros también Así que nos felicitamos A nosotros mismos Felicidades Quique Felicidades Carlos Felicidades Silvio Y bueno Así que iría a comenzar hoy Este Sentate Y Pensá Este Magazine De Interés General